Completa número 3810, Instituto Privado Paraguay Brasil en el año 1996, por resolución número 245 del Ministerio de Educación y Cultura. En su atención al alumnado desde el jardín de infantes, primero, segundo y tercer ciclo y nivel medio del colegio, el servicio educativo está siendo desarrollado por educadores de primera calificados en las materias que les competen conforme a los programas oficiales de educación con el apoyo de servicios psicológicos para padres y alumnos. Cuarta institución educativa en formar parte de esta parada estudiantil que está siendo transmitida en vivo y en directo por la 99.9 Radio Máxima en Frecuencia Modulada. Su infraestructura propia cuenta con salas de clases amplias y cómodas, con mobiliario completo, también con un amplio polideportivo para la práctica de deportes y por ser un colegio católico, tiene además una hermosa capilla. Se destaca también que se imparte clases especiales para todos los alumnos, tales como danza, inglés, canto, vocalizaciones y cultura religiosa. Desde el año 2002, las hermanas de la calidad de San Vicente de Pol han asumido la conducción del colegio, quienes brindan una propuesta educativa integral y liberadora a condición humana y cristiana a todas las personas vinculadas por esta área. Con los siguientes principios. Educar en valores humanos y evangélicos, amor, solidaridad, responsabilidad, justicia, con respeto a las diferencias individuales, libertad, verdad y liderazgo. Aluzón de la vandaliza del Instituto Privado Subvencionado Paraguay Brasil. Frente al palco de autoridades e invitados especiales. Destacamos una vez más la cobertura de los distintos medios de comunicación. Volvemos a mencionar la transmisión en vivo y en directo de Radio Máxima 99.9 en frecuencia modulada. La espiritualidad que anima todo el placer educativo surge de la espiritualidad vicentina, cuyas fuentes son el Evangelio y la vida de San Vicente. El amor mutuo entre los miembros de la comunidad educativa es su distintivo y la calidad educativa en lo pedagógico es su meta. El colegio privado Paraguay Brasil ofrece sus servicios a todas las familias que opten por este tipo de formaciones. Caracteriza a la institución el buen relacionamiento entre directivos, técnicos, docentes, padres de familia y alumnos. A esta cita de gala en homenaje a nuestra querida patria independiente y soberana, el Paraguay. Aprovechando este marco festivo también para homenajear a las madres en este mes de mayo. En este día cargado de profundos sentimientos, realiza su desfile el Instituto Privado Paraguay Brasil. Con su característica insignia, optada por alumnos del nivel medio. Al ritmo de la vandaliza de dicha institución. Hoy estamos rindiendo homenaje a la patria, cruciendo las carapelas y carteles alusivos a la patria y a las madres. Mencionamos a quienes portan la cita de la eximia, Alicia Peyton Obermann y la maris Luis Morales. El pabellón nacional luz es plenoroso portado por los alumnos del tercer año. Lidia Yanaína Schmielfenich-Hedger, Andrea Magalí Rodríguez Martínez, Alexandra Bonbach-Trayer. Luz en esta hermosa mañana la bandera del colegio portada por Eva Isabel Rocha Aguirre. Hoy también vemos flamear la bandera papal portada por Pedro Augusto Palúndez Dos Santos. Distingue a la institución sus iniciales que lucen manos de las alumnas. Luz en la escarapela y carteles alusivos a la patria y a la madre. Liliana Ojeda, Naraja Peters, Enrique Zetsin-Lawar. El traje de la época, Joana Araceli González Rojas, Brian Jonas Miguel McIntana, cartel homenaje a la patria. Natani Lutz Rodríguez Gustavo Mateus Grinfeld. Homenaje a las madres vestidas de madres, celebrando el nacimiento de la patria libre que hoy debemos reafirmar por el compromiso de mantener vivos los ideales de quienes se nos dieron una patria libre. de esta manera hace su paso y marca presencia en este desarrollo del desfile estudiantil cívico-policial en el año 2019 en nuestra querida ciudad de Santa Rita que de igual manera aprovechando este marco festivo le rinde un homenaje a su santa patrona Santa Rita de Casia. Alumnos del colegio privado Paraguay Brasil de a poco van concluyendo su presentación en este desfile estudiantil. Cuarta entidad educativa en desfilar. queremos una vez más resaltar y fundamentalmente agradecer el acompañamiento la presencia de cada uno de ustedes quienes de esta manera brindan un homenaje también de patriotismo. a la querida República del Paraguay. Dio 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 Los aplausos, el reconocimiento y la actitud a esta participación por parte de los componentes del palco, de autoridades e invitados especiales para con ellos. Los integrantes del alumnado de esta institución que de esta manera concluye su paso en este desfile estudiantil del 31.530 barra 31 del 25 de junio de 2018, pasamos a integrar justamente con 23 colegios más de todo el país, la educación trilingüe, español, guaraní, inglés, que implementa el programa Escuela del Futuro en la modalidad de doble escolaridad. Agregamos así nuevos cursos, sistemas, métodos de enseñanza, siguiendo con la misma respuesta en Dios y con el mismo compromiso de evitar una educación acorde a los nuevos tiempos, sin dejar de lado los valores de la educación tradicional cimentada en disciplina y así formamos jóvenes íntegros, constructivos, emprendedores y creativos que potencian su individualidad y capacidad de raciocinio para ingresar en universidades u otras instituciones de educación superior del país y del exterior. El alto nivel de exigencia académica es uno de los pilares que Grecia sustenta. Es realmente un gran compromiso, primeramente de los docentes, de capacitarse y actualizarse constantemente, implementando desde sus comienzos las redes mensuales de formación docente continua, con evaluaciones objetivas y confiables que brindan a los docentes mismos para rever su práctica áurica y ajustarse a los desafíos actuales, con el propósito de transmitir a los alumnos conocimientos modificadores que permitan crecer integralmente en el proceso nacional de su escolaridad inicial, básica y secundaria. El tercer adquiría solidificación más en la República Santa Reزta, los mil diecinueve de los mil diecinueve, que será la Nevada con proyectos innovadores, con una buena estructura y una educación de excelencia que estamos haciendo partícipes en la historia de muchos niños y jóvenes, con masto-generaciones dinámicas y actuales de la sociedad. Esta es la verdadera decisión para la comunidad. Es el compromiso que firmamos con cada miembro de la familia de terceros. Y en este caso, se realiza en los siguientes niveles. Educación inicial, educación básica, educación pública, sistema integral, doble escolaridad, opcional, diferentes modalidades extracomunituales en la escuela del futuro, dependientes de una dirección general. Con muchas funciones directivas, organización, técnicas, profesores, colaboradores, personales de servicios y administrativos, profesionales con el perfil adecuado para el desarrollo de sus respectivos robos. Compromiso. Nuestro compromiso es crecer con los hijos de las familias que nos dían en esta institución. Este también es un compromiso de todos los miembros de la familia de terceros. Los alumnos, los ejes, étnicos, dominadores, colaboradores, padres de familia, comunidad educativa como un todo. Centro integral, olivado, reserva, desarrolla, del formado, su participación. En esta histórica jornada, en Santa Rita, en donde, informados del orgullo, estamos reivindiciendo homenaje a la patria, a los héroes de terceros del centro educativo de referencia en la zona, por sus senadores inclusivos, por su estructura académica, por la formación de grandes socialeses, que se proyectan en su entorno, en sus padres y en la sociedad. Misión es la institución. La institución se propone acompañar, guiar, orientar, educar y proteger el crecimiento físico, mental, espiritual de los niños y las niñas, los hombres de nuestro país, con provechidos con los valores cristianos indispensables para una vida armónica, aún en la ansiedad, y dinámica de una sociedad de cada vez más globalizada. Bueno, hay un plan de estudio que forman jóvenes íntegros, constructivos, entre todos los íntegros, y que convencien su individualidad y capacidad de raciocinio para empezar en universidades u otras instituciones en educación superior del país y del español. La filosofía es un colegio inclusivo, abierto, con preceptos cristianos basado en una educación en valores y en un alto nivel académico, pero estudia además de los programas tecnológicos que ofrecen escuelas de música, guitarra, batería, pecado, comunidad de individuales, music, music, grafia, escuelas de deportes, fútbol, batting town, handball, escuelas de batinaje artístico, escuelas de artes, padrón clásico, trato contemporáneo, danza paraguaya, danza aérea, clases de monstruo bótica, olimpiadas en matemáticas inglés. Luego del colegio, el escudo representa la luz divina que protege a los alumnos para crecer con su calidad. El rojo representa el poder del amor, el optimismo y la confianza. El color blanco representa la inocencia de los niños. El color azul representa la inconsistencia, la estabilidad, la unidad de importancia de la existencia. El color amarillo representa la luz divina, la presencia de Dios y la excelencia en la educación. Su nombre es suerte, se fundamenta en la formación integral de los alumnos, de sus aulas y se trabaja la relación armoniosa de niños, niños y jóvenes, por sí, lo mismo y por los demás. Con la violencia y con Dios. La violencia y con Dios. Perseverán, interamente en su dimensión teoría, lógica, emocional, espiritual, física y cultural, es una de sus primeras principales. El tipo de gestión, directora y licenciada Cali, Lago Armate, coordinadora general de la Básica de la Número, coordinadora de cursos, coordinadora del programa Escuela de Inteligencia licenciada Lidia Coranda, Da Silva Ángel, coordinadora de Emociones y Benicidas, licenciada Laura Pérez Aguada, coordinadora del programa Anecán, la School of Tomorrow, licenciada María José López Ponte, coordinador Darío César Dos Santos, secretaria ejecutiva Lidia Luis Ángeles, secretaria de la carrera del Ángel Borjao Russo, a su bien recordación a la familia que es una institución que comenzó a funcionar de manera privada en la Iglesia Concordia, en el mismo barrio con el primer y segundo dictado, siendo la maestra María Brito Cíceres, en el año 1995, y al año siguiente contrataron a más profesiones para vencer más grados, en el primer ciclo y la adopción inicial a los tres años de generación, se logró aumentar hasta el sexto grado, en el mismo año ponaron en el terreno la familia batista, para la construcción de la escuela, en donde por esposo y sacrificio de las comunidades de Juan Recibuelo, construyó la institución. Gracias a la buena atención de la profesión directiva, se consiguió los ruedos para los maestros. Actualmente, la institución cuenta con educación judicial, educación escolar básica, primer, segundo y tercer ciclo, con profesionales calificados. Andaliza, con chiroleras, en la escuela básica número 4391, más del barrio Sinuelo. El director de esta institución es el profesor y licenciado José Cárdenas Renari, que en el año 2018 recibió el honor del concurso, la medalla de oro a la excelencia docente, por el ministro de Educación y licenciada, profesor de Educación y licenciada, profesor destacado por el Alto Paraná. La coordinadora es la licenciada, firma Celina Morarroa, profesora del predoctoral, María Zárate. Profesora del primero y tercero, Silvia Moreira. Profesora María Esther Cardoso. Profesora del segundo y quinto y del cuarto, profesora Diana Santa Cruz. Profesora del sexto, la licenciada Laura Ramona Torres. Y en tercer sitio, profesora Claudia Amarilla. Licenciada Irma Celina Mora Roa. Licenciada Laura Torres Odencher. Licenciada María Zárate. Y licenciado José Cárdenas. Hoy en día, esta institución ha crecido gracias a cuestiones realizadas por el director, plantel docentes y la comunidad de Toda. Cabe destacar en esta ocasión que la Escuela Paz se convierte en el centro del encuentro de las familias del barrio Siluelo. Ya que se realizan actividades con comisión de damas, comisión de tercera grade, comisión de capillas, comisión vecinales. Ya que el objetivo es crecer de manera conjunta la familia Paz lo hace de esta manera. Las familias de que la nación es compromiso de todos. Acompaña el desfile estudiantil de esta institución, la comisión directiva Padres de Tres Colares. La muerte es la landa, la unidad en la pláctica. Los